Esta semana se llevó a cabo en Ciudad de Guatemala una conferencia promovida por diálogo interamericano en la que defensores de derechos humanos, periodistas y académicos de distintos países centroamericanos discutieron la respuesta del Istmo ante la crisis en Nicaragua. Nuestra colega Alejandra Padilla estuvo presente en ese encuentro y nos cuenta sobre los temas que ahí se abordaron. Este 29 de noviembre, defensores de derechos humanos, periodistas y académicos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica realizaron una conferencia regional sobre la situación de Nicaragua, la respuesta y experiencia de Centroamérica. El encuentro realizado en Ciudad de Guatemala evaluó el impacto de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua en la región. Es triste, es bastante difícil de creer la situación que se está viendo en Nicaragua porque nos sentimos que todavía estamos en un proceso democrático, en crecimiento, que lo que sucedió en los ochentas era un nuevo inicio para la región. Ciertamente consideramos que ha cruzado una frontera en la que ya no solo es una crisis democrática de sistemas de elecciones, haya realmente un régimen autoritario consolidado y realmente una crisis humanitaria, no humanitaria porque hay persecución religiosa, persecución de los activistas y de la ciudadanía en general. La sociedad de la Constitución se sabe que hay una crisis, una crisis de legitimidad, una crisis por represión, una crisis por violencia, por violación de derechos humanos. El gobierno también, creo que dos gobiernos ya han tenido este contacto con la crisis propiamente, con la crisis y con la acentuación del régimen. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. La dictadura de Daniel Ortega y el cierre de los espacios democráticos en Nicaragua se ha vuelto un problema que trasciende sus propias fronteras. La principal afectación es que se está convirtiendo en un referente negativo que otros países están empezando a replicar. Nicaragua viene siendo como el ejemplo para Centroamérica de qué no hacer para llegar a un nivel de autoritarismo en el que hay una violación sistemática de derechos humanos y que diversas libertades civiles se han restringido. Desde el punto de vista económico o de desarrollo, a mí me gusta plantear a Nicaragua como una especie de frontera no oficial, porque básicamente vemos que se están desarrollando dos Centroaméricas. La del Triángulo Norte y Nicaragua, que cuenta una historia totalmente diferente, y la de Costa Rica y Panamá, que cuenta una historia más de prosperidad, cada uno con sus retos, pero de prosperidad, versus que el otro lado, desde Nicaragua hacia Guatemala, El Salvador y Honduras, mucho más estancado por la falta de democracia, la falta de reglas claras y la falta de ciudadanía libre. Los defensores de derechos humanos, periodistas y académicos que participaron en el encuentro coinciden en que la crisis nicaragüense representa un reto para América Central y que su solución debe ser regional. Hay una dependencia todavía, o una relación, no lo llamemos una dependencia, llamemos una relación económica entre los dos países que ha impedido una ruptura, en verdad, o una crítica mucho más potente. ¿Qué realmente se puede hacer a través de redes de trabajo? ¿Cómo se puede visibilizar eso en nuestros países? ¿Qué mecanismos de planteamiento de demanda se pueden hacer ante nuestro gobierno? ¿Cómo exigir coherencia en términos de principios democráticos, no solo en Honduras, sino desde Honduras hacia Nicaragua, porque al final repercute en la región? Definitivamente, el tema por el cual se puede abordar si existe la voluntad política, el compromiso y la apropiación de la ciudadanía del problema nicaragüense, como un problema regional, es como ya sucedió en la época de los conflictos armados internos, primero facilitando la mediación, la atención a todos los que salen, a todos los que tienen que salir del país, una debida atención, una recepción adecuada, y prestando las condiciones, facilitando las condiciones para que pueda iniciarse un diálogo, reabrirse un diálogo, pero real y auténtico, no como los fallidos intentos que han existido. Nicaragua es un llamado de atención a recobrar esa solidaridad entre los pueblos que deberíamos tener los centroamericanos, y tal vez los países del Triángulo Norte no están en una posición para que sean sus gobiernos los que representen ese llamado a la democracia y al respeto a derechos humanos en Nicaragua, pero sí a que, por ejemplo, entre sectores privados seamos solidarios, entre activistas seamos solidarios. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Suscríbete al canal!